Después de casi dos años sacando diferentes combinaciones de colores, el modelo más vendido de la marca Nike por fin saca una nueva generación de bota. Se trata de la Mercurial Vapor número 8. Este modelo de bota fusiona los dos conceptos anteriores, tanto la Mercurial Vapor normal como la Mercurial Vapor Superfly, en un único modelo de élite de Nike. Dos cosas principalmente cambian en esta bota. Sigue siendo el mismo concepto de bota ultraligera, pero Nike ha mejorado los materiales, tanto de la zona de la carcasa como de la zona de la suela. Y el segundo aspecto principal es la composición de los tacos. A simple vista es la mayor diferencia que vais a notar. Empezamos hablando de los materiales. Los materiales de la carcasa siguen siendo teijing, pero en este caso es un teijing evolucionado. Al tacto es muchísimo más suave, es más ligero y a la vez es mucho más estable. Si nos damos cuenta, se ha eliminado el flywear, todos estos pequeños filamentos que recorrían el lateral de la bota, y es porque no es necesario. Este teijing, a pesar de ser más ligero, arma perfectamente el pie y por sí mismo es estable. Una vez que se aprieta el cordaje de la bota, la bota queda armada al pie, es sensible al golpeo y nos permite hacer cualquier tipo de flexión sin que notemos el pie demasiado suelto. Si pasamos a hablar de la suela, el material de la suela, como podemos ver, este es el modelo más alto de gama, ha dejado de ser fibra de carbono y ha pasado a ser fibra de vidrio. En este aspecto Nike se encuentra muy influenciada por Cristiano Ronaldo. El jugador de la marca, desde el principio de la bota mercurial vapor 7, siempre ha querido usar fibra de vidrio, no ha escogido fibra de carbono. En este caso la fibra de vidrio está compuesta por dos partes. Una primera base, como podemos ver, con un gris más claro y una segunda base de refuerzo, que es esta placa de gris más oscuro, que coincide con la zona del puente del pie, donde se producen casi todas las torsiones o todas las flexiones. Si volvemos a hablar de la parte principal, de la parte del chasis, una vez que hayamos visto los materiales, podemos comprobar que el tejín sigue siendo una sola pieza. Tenemos una única costura en la parte de atrás y siendo un material tan estable, nos permite que sin una sola costura en toda la superficie de la bota, podamos tener una zona muy limpia. Una zona que tanto si golpeamos la pelota con el interior, con el empeine o con el exterior, en ningún momento nos encontramos con molestas costuras que nos pueden incomodar. La única sensación incómoda de golpeo quizás puede ser la zona del cordaje. Como todos sabemos, nadie se puede utilizar una lengueta extremadamente fina, pero tiene un pequeño engrosamiento en la zona central que nos va a proteger para que cuando golpeemos la pelota con estas cuerdas los cordones no se nos claren en la zona del empeine. Otra zona importante a la hora de botar de ligereza una bota es la plantilla. La fibra de vidrio es un material suficientemente estable para que podamos apoyarnos en ella sin notar incomodidades y podemos poner una plantilla extremadamente ligera. Podemos ver que es ligera y que está microperforada para mejorar la respiración. Todos estos pequeños elementos van restando peso y vamos consiguiendo que la bota sea cada vez más ligera. La zona de la talonera lleva una pequeña decoración y a la vez lleva pequeñas serigrafías, pequeñas estampaciones. Si pasamos a hablar de la suela nos encontramos quizás con un aspecto más curioso. Como ya hemos dicho es fibra de vidrio, es un material igual de ligero, igual de estable que la fibra de carbono. También es reactivo, es decir, una vez que haces la pisada recupera rápidamente la forma para poder tener otra vez energía y volver a hacer el siguiente paso. Pero destaca principalmente la distribución de los tacos. Podemos observar que tiene dos tacos en la zona trasera y en la zona delantera cuatro tacos. Uno, dos, tres, cuatro y el taco central que sobre el que pivotamos. Estos tacos en la parte delantera son en triada. Es decir, sobre este taco tenemos una, dos y tres posibilidades de zonas de tracción. Es decir, tanto si la tracción es hacia delante, hacia los lados o hacia atrás, vamos a tener siempre un punto de anclaje. El taco central nos va a ayudar sobre todo en arrancadas y frenadas. Y si nos vamos a la zona trasera nos encontramos con dos tacos. Es una distribución de tacos mucho más característica de las botas Sg, de las botas de aluminio. Quizás con las superficies un poquito más duras nos puede parecer que es poca superficie. Pero tenemos que tener en cuenta que el taco, aparte de la zona principal del taco, tiene un pequeño arco que lo une con la suela. Es decir, desde la base del taco hasta la suela tenemos un pequeño arco que nos va a servir como base, nos va a servir también como zona de apoyo. Igual que ocurría en las antiguas mercurias de vapor, los tacos están perforados. Eliminando la masa del taco conseguimos también eliminar el peso. Conseguimos en global una bota que ronda los 200 gramos más o menos. Es decir, es una bota más ligera que su antecesora. Como también sabemos, los jugadores cuando van a máxima velocidad, y esta es una bota que pretende potenciar esas virtudes, cuando van a máxima velocidad normalmente traccionan sobre la zona de la puntera. Por eso Nike sí que mantiene delantero suela las rugosidades en la zona de la puntera. Es decir, si vamos corriendo y vamos haciendo pequeños apoyos sobre la zona delantera de la bota, vamos a tener un plus de tracción que nos va a evitar resbalar en esa zona. Por tanto, nos encontramos con una bota más ligera que su antecesora, una bota igual de estable a la que se han eliminado bastantes piezas que aumentaban el peso sin aportar nada nuevo que no tenga este modelo de bota. Y conseguimos una bota ligera que se puede utilizar para césped natural cuando está seco o incluso en césped artificial, pero tiene que ser de última generación, debido a que hemos reducido el número de apoyos. Y está diseñada según las especificaciones de los jugadores más rápidos que cazan botas Nike. Principalmente el jugador del Real Madrid y de la acción portuguesa Cristiano Ronaldo.